Bienvenidos a mi canal para los que luego sepais, yo soy Victoria Pérez y hoy os voy a enseñar prendas para ir a la piscina o playa. ¡Comenzamos! Yo creo que ya llega el momento, no sé si estáis pasando por la misma ola de calor que estamos pasando aquí en España, es horroroso el calor que hace, así que es que no puedo hacer otro vídeo de bikinis, bañadores y prendas para ir a la piscina o playa, yo estoy deseando pisar la playa, ya me queda menos y estoy contando los días. Bueno, por cierto, no sé si creo que dentro de 15 días os enseñaré ya la terroraza que hay ando, siempre os lo comento, pero bueno, también ya tengo la habitación de invitados montada, ¡por fin! Y nada, estoy avanzando bastante. Os voy a enseñar prendas de dos tiendas, una es Cupshe que para mí es el top de los bañadores y bikinis porque la calidad es bestial y también me gustan muchísimo los diseños y de Shein, que este año, o sea, me he quedado flipada, todos los que me he cogido también, me parece que la calidad ha mejorado bestial y encima, ¿qué pasa? Que si te coges prendas que no sean tipo fara, seguramente que no coincidas con la tienda playa, piscina o fiesta o lo que sea. Por cierto, me he puesto en los labios gloss, mirad, que jamás me pongo gloss, pero bueno, pues en plan rollo veraneo que me dura dos minutos. Voy a comenzar porque Upshe y la verdad es que me encanta todo, lo único que no me gusta es la primera prenda que os voy a enseñar, que no es que me quede mal, sino porque es muy alta la braguita y a mí eso me incomoda, no me, no voy cómoda. Así que nada, es ese conjunto que llevo ahora mismo puesto, la verdad es que es brutal. Se vende por separado, es el bikini y luego el pareo. El pareo es súper bonito, el estampado es ideal y es que es muy guay, chicas, pues yo que sé, para una fiesta, para algo así que sea un poco más especial que solo ir a la piscina o playa. Y yo nunca tenía algo de manga larga, que me parecía como que nunca me lo iba a poner. Pero, por ejemplo, a mí hace dos años me dio una reacción alérgica bestial en los hombros y si hubiera tenido esta camiseta bañador o bikini me hubiera venido estupendamente. Y esta braga es así, es cómoda, lo que pasa que tiene el tema de que es demasiado alta y yo no estoy acostumbrada a verme así. Me he cogido este bañador súper mega clásico básico. Lo que día en plan, no me veo, yo que imagínate, día de menstruo, quieres ir a la piscina, pero bueno, vas ahí como puedes porque hace calor, te trato con vacaciones y no te vas a quedar en el apartamento, en el hotel o lo que sea. Pues me parece ideal porque me tapa la tripa, abarca un montón en la zona de la baraguita, es monísimo y bueno, no quiero contaros la calidad, o sea, es que es bestial. Mirad, no sé si podéis verlo, que es como rugosito y es que tiene doble forro. Estáis viendo que soy muy animal prince y tengo otro que es el siguiente también animal prince, no sé qué me ha pasado. Mirad, os quería enseñar que viene con su etiqueta, o sea, que viene bastante bien y es lo que voy a enseñar. Abarca súper bien, ajusta ideal, doble forro, me parece súper mega cómodo, o sea, a mí me parece ideal. Es justo lo que estaba viendo en la foto, lo que recibí, que esto es muy importante. Y por último este, que también dejé la etiqueta para enseñarosla. Mirad, este es de braguita alta y también es animal print, o sea, yo todo animal print. Me encanta y encima como está arrugadito en la tripa justo porque quieres que te diga, chicas, mucho más cómodo. A mí este escote me encanta, ya os habéis dado cuenta, porque es justo el que llevo también ahora. Es como bastante bajo, como si dijésemos. De esta tienda me cogí tres vestidos muy mega playeros. Os voy a enseñar el más bonito. O sea, es que creo que es el más bonito. Es que, es que, es que, es que, es que, es que, me encanta de verdad. A ver si os fijáis, es como un vestido totalmente normal, pero es transparente. O sea, es para ir a la playa, piscina, fiesta, fiesta, lo que queráis, barbacoa, pool party, lo que sea, pero es en plan, voy con un vestido elegante, pero en verdad es súper transparente y me parece que es súper bonito. O sea, es que me parece elegante. A ver, lo tengo así porque es que ayer lo lavé y se me quedó de aquella manera. Esto es un saco. Es también un poco transparente porque es muy de playa, pero me parece comodísimo. En plan, no sé, un paseo o vas inclusive así a la playa porque te apetece caer en tanta larga. Me parece que es la prenda que tienes en el armario para ponértelo en cualquier ocasión de las vacaciones. Y por último, cogí este, que yo también pensaba que esto era como muy estilo... Ah, vale. Muy estilo playa, pero al final va a ser que no. O sea, me refiero, creía que iba a ser como más transparente, más para ir a la playa, pero al final tiene una tela súper dura, no transparenta nada y yo pues me lo voy a poner para ir al trabajo o a cualquier comida, cena o lo que me apetezca. Me llamó la atención por el corte, me gusta que sean largos, me gustaba el estampado y la verdad es que queda muy bien, es muy a gusto. Vamos a pasar a Shane y os voy a enseñar seis bikinis y bañadores. Y los voy a clasificar en situaciones. La primera situación, venga, os voy a empezar a tope. Tipo festival, tipo fiesta, pool party por la noche, súper guay. O sea, algo diferente y que no te pones en una ocasión normal de piscineo. Mira, o sea, es que es bestial. A mí os juro que me gusta el top para ponerme con un pantalón y irme de festival, ya os digo, o de música, no musical, no, más bien de festival. O sea, me encanta, no sé si podéis apreciar. Es ideal, es súper madona. O sea, qué guay. Y encima es comodísimo, porque es que se estira bestial. Y la parte de abajo también me parece súper cómoda, porque como ya os he comentado, a mí me gusta que tape tapa y encima tiene estas dos tiras que te las puedes ir regulando. Vale, y un poco postureo, pero no pasándome como el anterior, también me cogí este. Chicas, es que, ¿sabéis? O sea, es muchísimo más normal, simplemente, bueno, normal, es más normal, sí. Simplemente, bueno, pues tiene estos detalles en color dorado, que a mí ya sabéis que me encanta, y negro. Este es muy cómodo y son cómodos los dos porque principalmente son gomas. Y entonces yo, sinceramente, con las gomas voy a todos los lados. Os he enseñado los de festival, pool party chic. Ahora os voy a enseñar los de todos los días y vas con niños, sobrinos, primos, que tienes que ir cómoda, que no puedes pensar ahí se me sale, se me ve, porque es un rollo. Por eso me he cogido para estas ocasiones. Dos, que luego al final son los que más, más me pongo. Y no podía ser menos. Vamos a comenzar por vez de lunares. Te aseguras 100%, ya os digo, el tema de la comodidad. Porque es que abarca un montón de piel, sujeta muy bien, también tiene doble forro. A mí me parece muy bonita la parte del escote. Es muy Marilyn, es muy guay, es ideal. Y yo no tenía rojo. Y luego me cogí este de rayitas rosa. A ver, yo tengo uno de rayitas azul, que es de Cupshe, que no me lo quito. Y quería otro de rayitas rosa. Me queda bien, pero no sé si me queda un poco pequeño. Porque yo normalmente el problema que tenía era que era alta y entonces los bañadores pues se me ventían por el zandanquillo. Porque claro, cuanto más alto, pues esto estira más. Y es más incómodo. Y por eso no puede cogerme como en todas, en todos los sitios. Cada uno tenemos una cosa, ¿no? Yo tenía esa. Tercera situación, que ni es en plan batallero, ni es en plan postureo. Es una cosa normal, que quieres ir mona y eso. Y pero no están para niños. Y el primero es este, que me encantó el estampado. Mirad, es braguita alta, también es súper cómodo. Y lo que me parece monísimo, y por eso me decanté por él, es la parte de arriba. Me parece súper diferente, que tiene un montón de gracia y que le hace al bikini como bastante diferente. Le da ese toque, ese rollo que yo creo que necesita. Y por último, el bañador rojo de, ¿cómo se llamaban? Los vigilantes de la playa. Es que yo nunca he tenido un rojo y dije, pero bueno, y si entra súper guay el color rojo, me parece ideal. Y bueno, porque no fuese algo normal, me he cogido este, que es algo anormal. No es un problema, tiene cachoteo, ¿eh? Bueno, pues tiene esta asimetría, que queda muy bien. Vale, y ahora os voy a enseñar cuatro prendas que me he cogido para ir a la playa, que son súper guay. Son como mega fashion. No sé por qué me ha dado por ahí. Y encima, vamos a ver, vamos por el primero. Me he cogido esto, que mirad, es súper transparente, y es estilo camisa. O sea, tiene hasta el cuello. Me parece ideal para ir a la playa, piscina, lo que sea. Es negro, pega con todo. Por eso me lo cogí, porque el mío negro estaba hecho una M. Las manguitas son monísimas y no sé qué tiene ese rollazo. Le puedes poner un cinturón y a lo mejor te creas un outfit monísimo. Me cogí este verde, que yo no sé. La cosa es que quería algo diferente, que no fuera ni blanco ni negro, que lo tengo todo blanco y negro. Y dije, ¡verde! Y luego, o sea, la cosa es, es tan poco transparente. O sea, es como un kimono. Es muy guay, es muy bonito, que yo creo que más que para la playa y la piscina, lo voy a utilizar para mi diario. Esto me lo pongo con unos chorch y voy tal mola, o con unos pantalones largos. No sé, me parece más que inclusive para chaqueta. Y ahora vamos a la vivilidad. Por aquí la tengo. Vale, me he cogido, me he cogido dos largos blancos ideales. A ver, una bata medio transparentosa. Vamos al primero la bata, venga. Es que es tan guay, es tan bonita, es tan fashion, es tan ideal. A mí me encanta y es muy se ve pero no se ve, se ve pero no se intuye, se intuye pero no se ve. En fin, es súper bonita, me encanta. Y este que en vez de bata es estilo más vestidito, que tapa un poco más y sí que a lo mejor este sería para irte a tomar algo directamente desde la playa, que muchas veces no puedes ir en bañador o bikini porque no deja el restaurante o por lo que sea, o vas al Mercadona a comprar el pan. Te pones esto y bien, porque a Mercadona tampoco se puede entrar en bañador o bikini o por lo menos con el pecho al aire. Todos estos outfits que os estoy enseñando, bueno, prendas porque nos lo he enseñado junto, pero voy a hacer un vídeo de cómo ir a la playa o piscina de miles de maneras porque lo hago todos los años y este año no podía ser menos bien. Ya os dejo porque llevo un montón de minutos, 18 minutos que voy a tener que cortar. Vale, pues nada chicas, lo he dicho, nos vemos la próxima semana, espero que paséis una semana muy feliz, un buen fin de semana y nos vemos. ¡Chao! Cambia la canción.